bueno mis niñas para esta receta no es que esta receta está súper fácil súper económica y súper práctica yo se las voy a preparar aquí en este vaso recuerden que yo las recetas oigan bienvenidas todas las que van llegando nuevas yo ya me dirijo así porque con el paso de los días he ido tratando de hacer un poco más prácticas las recetas y a veces se me olvida darle la bienvenida pero digo asumo que todas saben que son súper bienvenidas en este canal y esta receta como vieron además de que es un súper diurético que las va a ayudar a sacar todo el líquido que por ahí traigan retenido esto las adelgaza muy padre y tiene un sabor que uff recuerden que las recetas que yo les doy ya están probadas en pacientes o sea no es como que me la saqué de la manga ahorita no ya están probadas en pacientes por eso la importancia de que ustedes lo hagan tal cual no me le quiten ingredientes y no me le cambien esta receta les va las va a desinflamar las va a bajar de peso les va a ayudar a aventar todo el líquido que traigan por ahí retenido les va a acelerar el metabolismo que es una de las cosas importantes y lo más importante también es que es rica en vitamina c y antioxidantes por lo que me las va a tener con el sistema inmune bien 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 levantadito y bien fuerte para que ningún virus ningún bicho y ninguna bacteria ataque su cuerpo que es lo que vamos a necesitar una rebanada de sandía o dos todo de que va a depender esta receta que yo voy a hacer la voy a hacer para un litro lo recomendable de esta receta es tomar un litro al día pero y yo ahorita voy a preparar la cantidad para un litro pero si tú quieres hacer más de dos litros o quieres tener en una jarra para andar tomando o compartirlo con alguien o en tu casa puedes agregar hasta dos rebanadas de sandía para un litro es una rebanada para dos litros dos rebanadas o tres todo va a depender de tu sandía yo aquí la tengo picada por ya por hacer práctico la receta pero puede ser una dos o hasta tres rebanadas de sandía y las fresas para un litro necesitamos de cinco a seis hay veces que las fresas son bien chiquitas y hay veces que son bien grandes entonces cuando sean grandes puedes poner cuatro cuando sean chicas puedes poner seis u ocho fresas va entonces lo único que vamos a hacer es poner todo en el vaso de mi licuadora que este es el que tengo ahorita vamos a poner todos los ingredientes para poder decirles con qué lo vamos a licuar esta receta se prepara con té rojo yo aquí ya tengo mi sandía mis fresas listas pero en lugar de agua le vamos a poner yo ya tengo una taza de té rojo fría porque la preparé hace ratito para ella nada más licuar el té rojo puede ser de cualquier marca yo utilicé esta este lo venden en cualquier supermercado no es un té difícil de encontrar pero si no lo encuentran en el súper lo pueden encontrar en amazon en mercadolibre pero es uno de los tradicionales así que no tienen por qué no encontrarlo yo agregué una bolsita de té rojo a mi taza de agua y lo único que hice fue meterlo tantito a calentar y ya lo tenía listo entonces esto es todo lo que hay que hacer literal así como lo están viendo vamos a licuar la fresa y la sandía en nuestra taza de té rojo y listo quien se lo quiera tomar así como jugo se lo puede tomar yo no lo voy a hacer así yo lo cuelo porque a mí me gusta tomar esta receta como agua o como si trajera un té porque así porque yo ya saben que siempre ando con mis termos y en lugar de andar tomando agua o decir híjoles que me choca la sensación de traer el 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 bote de agua yo prefiero prepararme este tipo de recetas para asegurarme que estoy tomándome una receta quema grasa diurética vaya que mi agua o sea la agua tradicional en lugar de tomarla como agua natural traigo un agua especial para bajar de peso y hacer la diurética entonces quien lo quiera tomar así se lo puede tomar así pero ahí ahí no termina la receta ya nada más licuamos por eso les digo pero quien me diga es que yo me lo quiero tomar como un jugo lo puede hacer sin ningún problema hasta ahí con esos ingredientes funciona súper bien pero la receta completa va así como pueden ver ya me quedó nada más el agua ya colé todo ya le quité toda la pulpa y esto fue lo que me quedó a mí de agua ahora voy a agregar tantito jugo de arándano puede ser jugo de arándano o uno que venden que trae arándano y granada que sabe uff ese de arándano y granada también es buenísimo en esta receta en este caso yo ahorita nada más conseguí de arándano entonces lo que voy a agregar es un poquito de jugo de arándano yo aquí les voy a dejar que ustedes escojan la cantidad les voy a decir por qué a mí el jugo de arándano con esta combinación me encanta el sabor que le da y hay veces que agrego un poquito más de jugo de arándano para que predomine un poquito también el sabor del jugo ya que entre la fresa y la sandía se pierde un poco el sabor pero con el arándano esto amarra pero bien perro niñas entonces el jugo de arándano ustedes tanteen de acuerdo al sabor si ustedes pueden decir no yo lo que reste lo voy a subir con jugo de arándano o sea para que para llenar el agua o nada más le voy a poner tantito porque además del jugo de arándano vamos a agregar también una cucharadita de chía ya tire todo niñas ya tire todo había estado muy bien en mis vídeos anteriores donde no había hecho mugrero de nada y por supuesto pues me cayó el karma y tire toda la chía agregamos agua natural y ya por último que es el toque final agregamos una cucharadita de vinagre de manzana una cucharada de cafetera una cucharada como la que pusimos de chía o bien ya saben se pueden servir en las tapitas que es como yo normalmente lo hago y agregamos esto es todo lo que tenemos que hacer niñas yo lo preparé en ese mason jar y les voy a decir lo que hago normalmente lo preparo ahí y lo que hago es que ya preparado en ese bote lo paso a mi termo porque ya saben que yo traigo los termos para arriba y para abajo si me salgo si me salgo en el día que voy a algún lugar yo ahí voy con mi termo entonces una vez que ya preparé esto yo lo que hago es que comparto tantito de lo que ya se preparó en el mason jar lo comparto a un termo obviamente cuando hago esto queda mucho más diluido pero no pasa nada porque ya traigo todo aquí los ingredientes necesarios y lo único que hago es que si no quiero que me sepa tanto a jugo y lo quiero más como agua lo paso al termo como vieron pasé súper poquita cantidad y ya tapó mi termo y ese es el termo que voy a traer para arriba y para abajo todo el día entonces ya tienen ustedes dos opciones sabes que coach no yo si me lo voy a tomar como quedó colado un poquito más cargado adelante o no yo lo voy a estar diluyendo dejo dejo cargado en mi casa para no sé a media mañana o en la mediodía y también me alcanzó para traer mi termo andar para arriba y para abajo o las que ya están trabajando por ejemplo y van a la oficina esto lo digo porque hay muchas que se van a quedar en su casa trabajando que ya no van a regresar después de la pandemia o para las que van a salir y dicen yo no regreso a mi casa en todo el día pues que tengan una opción de traerlo también en un termo es súper importante que lo tomen cuando la chía ya esté hidratada cuando nosotros agregamos la chía normalmente tarda 20 o 30 minutos en hidratarse ¿cómo se van a dar cuenta si ya está hidratada? porque se abre, se expande y se le hace como una textura de gel o se ve así como si su agua o su jugo tuviera un poquito de gelecito no pasa nada así se hace que ahí es cuando nos damos cuenta que la chía ya está hidratada ahora si tú lo vas a preparar en un termo te va a pasar lo mismo que tú estás viendo aquí en el vídeo que se va hacia arriba lo único que vas a tener que hacer cada vez que lo vayas a tomar es agitar para asegurarte de que la chía porque la chía mientras permanece en el agua se sigue hidratando, hidratando entonces si llega un punto en que puedes ver mucha chía o la chía muy grande tú nada más asegúrate de agitar muy bien tu agua o tu termo que vayas a traer y listo las personas que tienen algún problema tanto por ejemplo como gastritis o problemas en el esófago yo les recomiendo que no agreguen la chía porque la chía se expande en el estómago entonces por eso quita el hambre y por eso ustedes se sienten satisfechas esta agua es especial para eso como les digo o sea les va a quitar no nada más les va a acelerar el metabolismo sino que también las va a mantener súper satisfechas pero obviamente no es nada más de que ah si ya me llené y no quiero comer no no es para eso pero si les va a bajar bastante la ansiedad por comer se van a sentir llenas y van a querer comer muy poco entonces por lo mismo que se expande en el estómago tienen que tener cuidado ustedes si tienen problemas de reflujo o problemas gástricos como gastritis, colitis mejor no le agreguen la chía y agreguenle todos los demás ingredientes si ustedes si no le agregan la chía no va a pasar nada como quiera les va a funcionar como quiera van a bajar de peso pero a diferencia de las que si la van a consumir pues a lo mejor ustedes no les va a quitar el hambre por completo como se los va a quitar a quien si lo va a poder preparar con chía pero bueno por eso me gusta hacerles estas como aclaraciones antes de que vayan a preparar las recetas ya saben porque no nada más me interesa que bajen de peso también me preocupa que les pueda pasar algo las que están tomando algún tratamiento o padecen alguna enfermedad consúltenlo con su médico antes de empezar a consumirlo si alguien de ustedes quiere hacer la receta y tiene algún problema o que sabe que su metabolismo es muy lento o simplemente quiere hacer esto más potente y quiere pues como meterle presión de que esto funcione y que les dé resultados todavía mucho más fuertes y más rápidos pueden agregar a su preparación canela o jengibre o pimienta de cayenne recuerden que son los tres termogénicos naturales que más utilizo aquí en mi canal pueden incluso utilizarlo decir sabes que un día lo voy a probar con canela otro día lo voy a probar con jengibre y otro día lo voy a probar con pimienta de cayenne recuerden que de estos tres la pimienta de cayenne es tiene no nada más un efecto termogénico sino que además les ayuda a desinflamar todo el sistema digestivo entonces de las tres con la pimienta de cayenne pueden ver todavía resultados mucho mejores hablando de vientre plano, de que se note, o sea que digan oye que estás haciendo que se te ve menos pancita, te ves muy desinflamada para eso es la pimienta de cayenne nada más recuerden que es picosa hay que ponerle bien poquito, o sea una pizquita si eres alguien que tolera el chile o ya la comes o ya sabes que tan intenso es el picor y tú dices yo si le aguanto y le puedo poner bastantito pues pónselo mientras más cantidad le pueden poner o más tolera el cuerpo es mucho mejor ¿por qué pongo las tres? porque hay personas que me dicen no yo no quiero la pimienta pero bueno ustedes tienen la opción de la canela o el jengibre estas tres especias ténganlas siempre en su casa porque ya saben que aquí en el canal siempre las voy a utilizar y que ustedes saben que a la mayoría de las recetas se la vamos a poner entonces tanto al agua o sea en su termo o al jugo le pueden agregar cualquiera de estas tres especias como una cosa extra para acelerar y para hacer todavía mucho más potente la receta como ya les comenté hay que tomar un litro al día de esta agua quien se lo pueda tomar en la mañana de un jalón porque hay quienes de ustedes me dicen no yo si me lo tomo bien fácil adelante te lo puedes tomar en el transcurso de la mañana yo prefiero que lo empiecen a tomar desde la mañana lo pueden preparar un día antes sin problema yo por ejemplo ahorita lo estoy preparando lo voy a dejar en el refri lo voy a dejar listo para en la mañana que tengo cosas que hacer ya tenerlo listo ya no tener que andarlo preparando si lo pueden preparar sin problema alguno una noche antes lo pueden empezar a tomar desde que se levantan en ayunas en lugar de tomar agua pueden tomar esto o pueden tomar su agua de fresa y sandía pueden tomarlo en ayunas en lo que se andan arreglando que ya se metieron a bañar para que a la hora que vayan a desayunar les dé un poquito o no desayunen tanta cantidad esto no sustituye al desayuno quien lo tome y no quiera desayunar por supuesto que se va a sentir mal porque es literal tomar agua entonces aunque la sandía y la fresa traen un aporte de azúcar no es lo mismo niñas entonces me van a salir a los 45 minutos una hora con que ay me sentí mal y me andaba desmayando porque no comí nada o sea no no es para eso si prefiero que lo empiecen a tomar desde en la mañana en ayunas para que el cuerpo lo empiece a asimilar y que a la hora de su desayuno pues digan ah pellizqué o comí tantito pero ya traen un complemento lo pueden seguir tomando media mañana en la mediodía en la tarde las que quieran comer menos en la mediodía yo les recomiendo que entibien tantito jugo de este que ya prepararon entibienlo tantito y lo toman 30 minutos antes de la comida porque se los pido tibio para que entre a la misma temperatura del cuerpo de bolón que el cuerpo lo asimile luego y que obviamente esto las haga que también como a lo mismo de la mañana que las haga comer menos también para que todo lo que vayan a comer le den oportunidad a la receta de que lo pueda absorber perdón y a la hora que terminan de comer puedan ir al baño a hacer pipí o popis y avienten toda la grasita de lo que ya comieron le pueden sacar muchísima ventaja a esta receta y en la tarde también lo pueden consumir yo les recomiendo como les digo que lo tomen en el transcurso de la mañana porque es sumamente diurética esta agua van a estar haciendo pipí, 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 pipí como locas ahora no crean que se van a bajar de peso porque estamos perdiendo puro líquido no también va a limpiarles el cuerpo entonces mientras ustedes su cuerpecillo traiga por ahí mucha grasita o kilitos de más mientras más kilos haya o más grasa haya que aventar obviamente que más van a más efecto diurético les va a hacer quien trae poquito va a decir pues yo me la voy a tomar y me la tomé y fui muy poquitas veces al baño casi no fue tanto aquí va a depender de todo lo que tu cuerpo esté limpiando entonces por eso yo normalmente les digo tómatelo en el transcurso de la mañana porque luego si te lo tomas si te lo tomas en la tarde ya como para llegar la nochecita luego en la noche la receta no te va a dejar dormir y me vas a rayar la madre cuando te estés levante y levante porque no te avisé entonces mejor tómenlo en la mañana al transcurso de la mediodía o media tarde cuando muy tarde quien se lo quiera aventar en la mañana para tener toda la tarde de estar aventando todo lo que traen está perfecto no da diarrea no causa ningún problema pero si ustedes tienen algún problema de salud ya saben que a mí siempre me gusta que ustedes le pregunten a su médico para evitar problemas o que esto se vaya a contraponer con algún tratamiento que estén tomando coach es que yo no encuentro fresa y sandía porque no es temporada cuando encuentren siempre les digo si es temporada de sandía si tú estás viendo este por ejemplo este vídeo en temporada de sandía y de fresa cómprate una cajita de fresas o cómprate una sandía y pártela toda y guárdala por eso ustedes ven que yo manejo mucho aquí en el canal ya las recetas con todo cortadito picado ¿por qué? porque yo lo congelo miren aquí les enseño o sea yo compro las cajas así y lo que hago es las lavo las desinfecto y las meto al congelador entonces aunque no sea temporada yo siempre voy a tener fresa y la sandía que ya me la consigo así lo único que hago es meto todo a una bolsita ziploc y lo meto al congelador entonces todo el año tengo fruta congelada pero congelada este vale entonces hagan lo mismo porque esta receta les va a encantar y más cuando vean los resultados tan padres que da ya saben que yo les comparto recetas que funcionan y que funcionan luego luego a mí no me gusta eso de que tenerlas tomando cosas y lo no pues pasó un mes y no vi resultados no este es igual de fuerte que otras que les he dado el sabor es súper rico mucho mejor que andar tomando refrescos o bebidas del súper o incluso ciertos tés que venden en los súper esto es mucho mejor es completamente natural y les va a dar un efecto uff que me van a decir que ya no la van a querer dejar de tomar entonces olvide decirles ya me ando yendo y olvide decirles que también pueden agregarle agua de coco esto en verano las que viven en lugares muy calientes como es mi caso y que andan ahí en pleno verano con que hijo le ando deshidratada obviamente como esta es una receta que las diurética que las va a hacer ir mucho al baño se pueden deshidratar claro es importantísimo que no nada más tomen esto que también tomen agua natural durante el día mínimo uno o dos litros mínimo porque esto las va a hacer que me avienten todo ustedes dicen es que como me está sugiriendo uno o dos litros si porque lo que vas a perder también hay que recuperarlo si no les van a empezar a dar calambres de donde el cuerpo necesita hidratación entonces en verano que es cuando más se pierde yo siempre les recomiendo que le agreguen agua de coco porque el agua de coco es súper hidratante además de que le da un sabor súper rico y también ayuda a la función termogénica y a bajar de peso esto me las hidrata entonces quien le quiera poner tanto al jugo como a su agua olvídenlo olvídenlo muchachonas ya con eso se aseguran de que no se van a deshidratar de que no les va a faltar nada de que no están perdiendo electrolitos ahora otra cosa que olvidé mencionarles cuánto tiempo lo van a tomar aquí va a depender de los resultados que ustedes estén buscando puede ser una semana normalmente con esta agua se pueden llegar a perder entre 3 y 4 kilos a la semana por más que ustedes digan no puede ser si puede ser hagan o no hagan dieta se cuiden o no se cuiden como van a aventar todo pueden bajar de 3 a 4 kilos en una semana si tú tienes que bajar poquitos y en una semana te lo aventaste así déjala si tú dices no si me gustó los resultados me la voy a aventar 15 días recuerden que lo más recomendable es hacer las 15 días cuando mucho suspenden descansan una semana y luego la vuelven a consumir es súper raro de verdad que alguien me diga aquí que descansó porque todas dicen es que esa semana que descanso hice otra receta se trauma porque una semana no van a tomar receta de nada y yo les he dicho que aunque no se tomen una semana nada o sea que digan una semana no voy a tomar ni una receta de la coach no va a pasar nada ustedes dejan descansar al cuerpo y el cuerpo también lo agradece sé que entra esa cosa como híjole como tipo de adicción que dices híjole es que tengo una semana de no tomarme ninguna receta voy a subir ya ustedes tienen comprobado que absolutamente con ninguna de las recetas que yo les he dado han rebotado en toda la pandemia hay quien me dijo y me platicaron que no hicieron recetas y no rebotaron porque las recetas están diseñadas por eso les digo no es nada más el tomar un líquido yo las formulo o se las comparto con sabiendo que con esos ingredientes no van a rebotar que no nada más me están perdiendo líquido si les limpio el cuerpo si yo no les limpiara el cuerpo y nada más las hiciera bajar de peso tomando agua pues obviamente que ya hubieran rebotado desde hace mucho entonces si les gustan los resultados de este yo les recomiendo que lo hagan una semana 15 días y luego descansen una semana coach no yo estoy loquita y yo no puedo descansar ah bueno agárrate otra receta del canal coach puedo combinar esta receta con alguna otra del canal si siempre y cuando no sea tan fuerte yo sé que todas las que les he dado son fuertes pero ustedes ya probaron casi la mayoría una que ustedes sepan que no esté tan fuerte o que en su cuerpo no esté tan fuerte porque esto es bastante fuerte yo no quiero que tengan el cuerpo en friega o pensando que haciendo dos fuertes van a bajar 10 kilos en un día no quiero que pase eso ni quiero que lo hagan entonces háganlo como les recomiendo muchachonas yo sé que les vale vienen y ven los videos y dicen probé la receta y me vale yo lo voy a tomar como yo quiera cada quien es libre y respeto la decisión que ustedes tomen pero si sepan que yo les doy las cantidades y los tiempos por algo mejor háganla como se los recomiendo para que esta también esta receta siempre les funcione descansen y luego si la quieren combinar con alguna otra lo pueden hacer sin ningún problema siempre y cuando no sea igual de fuerte que esta es todo espero que les guste esta receta me cuentan si les gustó el sabor porque tiene un sabor deliciosísimo no me le quiten ingredientes si no es temporada y no encuentran las frutas no se preocupen hay muchas recetas que van a poder hacer aquí en el canal no va a pasar absolutamente nada y cuando ya encuentren las frutas la pueden hacer les mando un besote se me portan bien y nos vemos en la siguiente receta que van a pasar